En Turbá, la América comenzó con este gol de James Cardona, el 1 por 0 abrió la cuenta el equipo de Escarlata. En este tiro de esquina, Frankie Oviedo de cabeza consigue el 2 por 0. El Turbá vendría descontando con esta anotación de San Clemente y la celebración lógica de la gente del corazón del Valle. Julián Tellez puso el 3 por 1 y todo parecía estar claro para la victoria del club americano. El 3 por 2 es de Martínez y el 3 por 3 final de Ángel Miro Escobar. Humana estará hasta diciembre, ha calificado de poco profesionales a los jugadores del club Escarlata. Gracias por ver el video.